Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Martins en Miami. Hoy les voy a mostrar el Film Award. Originalmente el Auditorio Municipal de Miami Beach fue inaugurado el 1 de octubre de 1958. El lugar se convirtió en el hogar de las series del Jackie Gleason Show hasta que el show emitió su último episodio en el febrero de 1970. Luego fue rediseñado por el arquitecto Morris Lappers y reabierto como el Teatro de Artes Escénicas de Miami Beach en 1974. En 2006 el teatro fue comprado por Live Nation y fue renombrado bajo la marca Fillmore. Casi fue demolido por MVC en 2010 para convertirse en un hotel para el nuevo centro de convenciones. Muchas gracias amigos por ver este episodio de Martins en Miami y espero que les gustó. Si usted ha visitado a Fillmore para un concierto o un show, déjame saber en los comentarios. Recuerden que lo más fácil para apoyar mi trabajo es darle like y compartir este video. Y también pueden volverse patrocinador en mi Patreon. Hasta que nos vemos la próxima semana. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Martins en Miami. Welcome to a new episode of Miami. Welcome to a new episode of Miami Mondays. Today I'm too close to you. Let's try it one more time. You gotta tell me. No. Another call. I got that on the fly. Man, you got that on the fly. That's what I'm talking about. Okay. Municipal de las... Okay. Mi bitch fue inaugur... Ina... What should I say? Fue inaugur... Ina... Curado. Ina... Curado. Fue un... Fue inaugurado el primer de octubre del 1958. Fue inaugurado... Ina... El lugar se convirtió en el hogar del... Del... El lugar se convirtió... El lugar se convirtió en el hogar de las series del Jackie Gleason Show hasta que el show... That isn't... That's beautiful. That's beautiful. How is that person... I don't even know how that's legal. How do they have ears? I don't know. A drive home, it's like... Bro. If they destroyed the Fillmore for a hotel... That would have been... I guess if they renovate it... Actually, could you help me with this light since you're here? Yeah, sure. Cool. Absolutely. So let's bring some light to you. Oh, gosh. Now my Spanish episode is going to be a lot better. God, there's so much beautiful places to shoot here. Oh, you don't even know. There's so much. That whole thing... Gracias a Dios sounds long. It's a... It sounds long. It's too much. It's the goddamn rosary up in that face. Cuatro. That was perfect. Perfect. That was perfect. Oh, my God. I love how we did it at the same time. I know.